El presente de Agustín Osmendi no es el mejor. Esta temporada arrancó muy flojito el pistolero, fallando muchas ocasiones, siendo neutralizado por defensas rivales. No ha sido el mejor inicio para Agustín Osmendi, que ha sido pieza fundamental para este motagua para lograr la clasificación a la final en un torneo donde parecía que el ciclón azul estaba a la deriva después de haber quedado fuera de lo que fue la Conque Champions, eliminado en Copa Centroamericana, después superado por el Olimpia y que se creía que no iba a poder alcanzar lo que son las finales. Le ajustó para llegar a la final y Agustín Osmendi quedó un tanto a deber después de fallar un penal. Pero en este torneo clausura 2024, su rendimiento no ha sido el mejor, pero puede cambiar una vez reiniciándose las ligas cuando ya se dispute lo que es la jornada 12. En este caso, amigos, Agustín Osmendi, el 2023 fue impresionante para el goleador. Cerró como el máximo anotador en la Liga Nacional. Y es que, bueno, amigos, el gran año que tuvo Agustín Osmendi le bastó para lograr superar a Lionel Messi. En los últimos 365 días, el jugador de Motagua figura como el tercer máximo goleador argentino. Solamente es superado por Lautaro Martínez, del Inter de Milán, y Mauro Icardi, del Galatasaray, de la Primera División de Turquía. Nada más. De ahí aparece Agustín Osmendi, que en los últimos 365 días ha anotado un total de 27 goles, superando a Lionel Messi por uno, que se quedó con 26, y esto ha sido resaltado por medios internacionales, cadenas importantes como ESPN. Fue en una publicación que ESPN compartió lo siguiente. En los últimos 365 días, nadie la metió más que Lautaro Martínez y Mauro Icardi, quienes comparten registro con 37 tantos, cada uno entre los argentinos más goleadores. Justamente el toro pasó al Rosarino en ese tiempo como máximo goleador de toda la historia del Inter de Italia. La sorpresa aparece con Agustín Osmendi, un producto del ascenso que tiene más goles que Messi, que llega al igual que Bernardo Cuesta. Impresionante lo de Osmendi. Todavía hay muchos que lo llegan a cuestionar de que no es un buen jugador, de que no es un buen goleador. Las malas rachas existen, amigos. Y Agustín Osmendi es un futbolista que ha demostrado tener mucha calidad. Si bien el inicio del torneo no ha sido el mejor, pero quedan varias jornadas, queda la fase final del torneo y estoy casi seguro que vamos a ver mejores actuaciones por parte del pistolero, porque imagínate que te pongan como el tercer máximo goleador argentino en el último año. Eso es algo impresionante, es un logro impresionante para el pistolero Agustín Osmendi. Y bueno, 27 goles se dice fácil, pero no hay muchos en la Liga Nacional que logren este tipo de registros. Y imagínate todavía superar a tu ídolo, que es Lionel Messi, por un gol. Así que amigos, ¿qué opinan ustedes de este nuevo logro por parte de Agustín Osmendi quedar como el tercer máximo goleador argentino en los últimos 365 días? Déjamelo saber en la caja de comentarios, dale like a este video y nos estaremos viendo en la próxima ocasión.